¿Tú crees que existe ese lugar, Totó? Debe existir. No se puede ir hasta allí en ningún barco, ni en tren. Es un lugar muy apartado, más allá de la luna y del cielo estrellado. Más allá de la luna y del cielo, más allá de la luna y del cielo estrellado. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the window the world's mine. Somewhere over the window why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow why, oh, why can't I? Why, oh, why can't I? Oh, why can't I? Gracias por ver el video